Aquí estoy Tienes toda mi atención Dime lo que quieras, qué dispuesto soy Solo quiero complacerte, mi Señor Si quieres háblame, tampoco importa si no lo quieres hacer Yo solo estoy aquí para tu placer Mi servicio consiste en satisfacerte Si quieres algo de mí, lo tienes ya Eres el dueño de mí, ya no tengo la autoridad Lo perdí todo por ti, tu amor me venció Si acaso queda un poco de mí, tómalo Señor Quiero amarte, amarte, amarte Como nunca antes Si quieres algo de mí Lo tienes ya Eres el dueño de mí, ya no tengo la autoridad Lo perdí todo por ti, tu amor me venció Si acaso queda un poco de mí, tómalo Señor Si acaso queda un poco de mí, tómalo Señor Amarte, amarte, amarte Como nunca antes Quiero amarte, amarte, amarte Quiero amarte, amarte, amarte Como nunca antes Quiero amarte, amarte, amarte Como nunca antes Nada como nunca antes Nada como amarte Nada como amarte Siempre agradarte Siempre agradarte Lo primero es Complacerte Será mi placer Será mi placer El sentido de la vida Y el vivir Eres tú Amarte, amarte, amarte Amarte, amarte Amarte, amarte Como nunca antes Quiero amarte, amarte, amarte Amarte, amarte, amarte Como nunca antes Amarte, amarte, amarte Amarte, amarte Como nunca antes Como nunca antes, siempre amarte Como nunca antes Aquí estoy, tú tienes todo de mí Me venciste con tu amor, ahora tuyo soy Tú y yo soy, tú y yo soy Ya no vivo yo Tú vives en mí Ya no vivo yo Cristo vive en mí Crucificado estoy Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo es mi vida y mi vivir Cristo es todo lo que tengo Quiero agradarte Amarte Amarte Siempre amarte Quiero amarte Quiero amarte Más que la primera vez Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Dije la primera vez Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Gracias por ver el video